Señores, y a nosotros nos sirvió que ustedes hayan votado en Juega Enamorándonos y ya tenemos el resultado. Quien se va el día de hoy con un 5% es nada más y nada menos que... ¡Nicole! Nicole no está aquí con nosotros, pero Sebastián, te encargamos que le avises, por favor. Nicole queda fuera de Enamorándonos. Gracias por su copa y ya sigan viendo tres familias. Esto fue la última vez. ¡Enamorándonos! ...de hoy con un 5% es nada más y nada menos que... ¡Nicole! Nicole no está aquí con nosotros, pero Sebastián, te encargamos que le avises, por favor. Nicole queda fuera de Enamorándonos.